Mi madre y yo lo plantamos Yo tenía cinco años, él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra Y lo cubrimos con agua, con trocitos de madera Hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó Mi infancia pasó Y hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Con el correr de los años Con los pantalones largos Me llegó la adolescencia Fue la sombra de mi árbol Una siesta de verano Cuando perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios Con regresos a menudo Pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje Solo de ir del pasado Y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó Mi árbol quedó Y el tiempo pasó Y hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Muchos años han pasado Y por fin he regresado A mi terruño querido Y en el límite del patio Ahí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme Como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos Hace veintitantos años Siendo yo apenas Siendo yo apenas Un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Mi árbol y yo